Directora, ¿cuáles son las acciones que viene cumpliendo su dirección en esta emergencia sanitaria? Bien, buenos días. Gracias por la oportunidad del día de hoy compartir las acciones que la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas está realizando en el marco de la emergencia sanitaria COVID. Bueno, nosotros estamos realizando operativos a establecimientos farmacéuticos privados, así como a consultorios en coordinación con el equipo de servicios de salud, con el objeto de poder realizar la fiscalización a estos establecimientos. Uno, en relación a que los establecimientos farmacéuticos se encuentren cumpliendo con la legislación vigente en relación a la venta de productos sin observaciones sanitarias, a verificar si los establecimientos farmacéuticos cuentan con el listado de medicamentos esenciales, tanto para lo que es tratamiento COVID como para lo que es no COVID. Nosotros, DIGEMIR en el marco de sus competencias en coordinación con INDECOPI, está realizando también inspecciones a establecimientos farmacéuticos, los cuales han sido, digamos, mapeados desde el nivel nacional, verificando que cuenten con la disponibilidad de los productos para el manejo y tratamiento de COVID y sobre todo que los precios se encuentren, que los estén registrando en el observatorio de precios, ¿no? Que son las acciones que se están realizando en coordinación con INDECOPI. ¿Cuáles han sido los resultados de estos operativos? Bueno, hay establecimientos que no cuentan con algunos productos farmacéuticos descritos como en el listado, en el listado de bienes esenciales. También algunos establecimientos no están registrando los precios en el observatorio, lo cual es obligatorio, ¿no? Bueno, básicamente son las observaciones realizadas en estas inspecciones. ¿Estas faltas han sido sancionadas? Bueno, la legislación indica de que la primera vez se realizó una molestación. Cuando ya en una segunda inspección nuevamente se identifica que siguen cometiendo la misma, digamos, no están cumpliendo con lo que se exige, ya se sanciona con multas. Esto es en relación a la dirección de fiscalización. En cuanto a la dirección de acceso, nosotros, bueno, seguimos en la elaboración de la Ivermectina de la fórmula oficinal. Se han elaborado ya más de 30.000 dosis, 30.000 unidades, las mismas que han sido distribuidas a nuestros diferentes establecimientos de salud a nivel de la región Cajamarca. Se sigue con la adquisición permanente de los EPPs, la distribución de los mismos a nuestros establecimientos de salud, la distribución de los tratamientos para el manejo de COVID, también es lo que permanentemente se está realizando. Esta producción de Ivermectina es la que ustedes lo vienen realizando en los laboratorios de la Universidad Antonio Guillermo Herrero? Así es, la elaboración de esta fórmula oficinal se realiza en las instalaciones de la Universidad Antonio Guillermo Herrero. Ya, y aproximadamente cuántos ya tienen ustedes producidos? Más de 30.000 dosis, la elaboración está siendo realizada por químicos farmacéuticos, obviamente con las competencias, este producto farmacéutico cumple con los estándares de control de calidad, es decir, con ello aseguramos la eficacia y seguridad del mismo. Y si esta cantidad está abasteciendo a las exigencias de los pacientes? Sí, en realidad usted sabe que no se debe propiciar la automedicación, la Ivermectina no es preventivo, hasta el momento no existe algún tratamiento que permita prevenir o tratar, pero sí ayuda a disminuir la carga viral. La Ivermectina es uno de los medicamentos que sigue dentro del esquema establecido en el INSE, del esquema terapéutico. Claro, a pesar de que el ex ministro de salud ha señalado que ya este medicamento ya no debe utilizarse en el COVID. Bueno, es una opinión personal del ex ministro, del doctor, sin embargo aún no tenemos nada oficial del MINSA, pero se conoce de que la Ivermectina va a continuar dentro del esquema terapéutico. Ahora, la dilemica, ¿cuáles son las orientaciones que debe dar a la población? Porque muchos lo están utilizando este medicamento de la Ivermectina como precaución y otros dicen que debe utilizarse cuando se los tiene ya los síntomas. Exacto, o sea, como todo medicamento, su uso debe ser en base a una prescripción, ¿no? Entonces, es el médico quien de acuerdo a la evaluación clínica del paciente, a sus signos y síntomas, va a determinar pues la utilización de la Ivermectina. No nos debemos automedicar, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, la venta en la parte privada de la Ivermectina debe ser igual en base a previa presentación de una receta. Claro, ahora en las campañas que viene realizando el gobierno regional, la municipalidad y el mismo Odiesa, pues los tamizajes se les entrega a las personas este medicamento. ¿Eso está bien? Se les ha entregado a los pacientes vulnerables, ¿no? Y también a aquellos pacientes que han presentado síntomas. Se les ha entregado la Ivermectina. Pero con las indicaciones correspondientes para que puedan hacerlo. Claro, claro. Los profesionales que han realizado estas campañas de casa por casa de Cajacho, Cuida Cajacho, exactamente, no son personas, son profesionales capacitados y a cada paciente, digamos, se les ha orientado respecto a cómo va a utilizar en el caso de que pueda ser necesario. Pero vuelvo a repetir, se han llevado los tratamientos a los pacientes con los síntomas. Había dos medicamentos que se venían recetando para el COVID-19, pero algunos han sido retirados. ¿Cuáles son esos? Hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina, bueno, fue retirado, ¿no? Porque definitivamente se evidenció que no ayudaba para, digamos, en la mejora del paciente, ¿no? Claro. ¿Y ustedes están controlando esto en los establecimientos farmacéuticos? En los establecimientos privados. Y también de Argentina, supongo que los centros de salud también tienen esa indicación. Claro que sí. O sea, ya, como vuelvo a repetir, es el médico quien prescribe y obviamente realiza la evaluación del paciente. Los médicos conocen de que ya la hidroxicloroquina no debe ser utilizada y por lo tanto no lo estarían prescribiendo. Claro. La automedicación, pues, ha sido uno de los problemas también para muchos pacientes que han llegado, pues, a situaciones muy complicadas del COVID-19. Así es. En este sentido, desde la Diremit, ¿tienen algunas directivas específicas? Claro. Nosotros, bueno, el uso racional se fomenta. Es una de las acciones y actividades de Diremit. Tenemos un área incluso especializada en estos aspectos. ¿Qué se queda realizada en la Diremit? Bueno, todas las orientaciones en este marco son virtuales. Se han realizado también telecapacitaciones a nivel de las redes de salud. ¿No? Esas son las acciones que estamos realizando. Claro. El dióxido de cloro, que también es muy polémico en su uso, ¿no? Hay inclusive médicos que lo recomiendan, otros que no. La Organización Mundial de la Salud, bueno, también lo rechaza. En ese sentido, ¿en Cajamarca ha habido casos que se han dado con el uso y ha habido acá, han llegado al hospital con esos casos? Sí, bueno, en el hospital Simón Bolívar, fueron algunos pacientes, digamos, que llegaron con estados de salud, digamos, alterados por el uso del dióxido de cloro. Así es. Y desde la Diremit, ¿cuál sería entonces el mensaje o la recomendación para que la población lo tenga claro? Desde Diremit y es el mensaje a nivel del Ministerio de Salud, ¿no? El dióxido de cloro no está autorizado con esos fines terapéuticos. El MINSA no ha autorizado, digamos, un registro sanitario para su uso. No se tiene la evidencia científica que pueda tener efectos terapéuticos para COVID, ¿no? Claro. Y estos medicamentos o ese medicamento que ha sido arritiado en el uso de COVID, ¿ha sido reemplazado por otro? No, aún no, porque, digamos, que las evidencias científicas aún... No existen evidencias científicas, ¿no?, para poder determinar un nuevo fármaco que pudiese reemplazar. O sea, para que la población, pues, y los médicos puedan recetar estos medicamentos, ¿eso tiene que tener la aprobación de la OMS o del MINSA? Del MINSA, porque en nuestro país, digamos, todo el marco legislativo en salud lo determina el MINSA, ¿no? Entonces, la hidroxicloroquina fue retirado en algunos esquemas de tratamiento de COVID. ¿El convenio con la UPAO para la elaboración y producción de la ivermectina es todo el año o solamente por esta época del COVID? Es solamente por el estado de emergencia. Ya. Me decía de que la producción sí está abasteciéndose. ¿Se lo distribuye a toda la región? Se distribuye a toda la región a excepción de Jaén, ya que en Jaén también realizan la elaboración de la fórmula cocina. Claro. Bien, pronto acá en la direza va a funcionar el laboratorio molecular. Así es. En este sentido, ¿la diremí tiene algún control, participación al respecto? Sí. Nosotros, a través del almacén especializado, realizamos la recepción, el almacenamiento y la distribución de dispositivos médicos en insumos de laboratorio. En tal sentido, los productos ingresan a nuestro almacén y nosotros vamos a distribuir al laboratorio, obviamente, en ya formatos establecidos, lo que va a ayudar a un control tanto de lo que se utiliza en el laboratorio como también se asegura la calidad de los insumos. Bien. Entonces, también ya nos dice que los operativos a los centros farmacéuticos van a continuar. Eso se lo va a hacer permanentemente. Sí, se está realizando de forma permanente. ¿En toda la región? En toda la región, en toda la región. Y como repito, ahora tenemos el soporte de Indecopi como parte de apoyo a la gestión. Finalmente, si bien es cierto, pues estamos en una ligera baja de contagios, de defunciones del COVID. Sin embargo, es importante que la población tenga en claro que no hay que bajar la guardia. ¿Cuál sería entonces, de repente, ese mensaje que diría usted? Así es. No debemos bajar la guardia y debemos seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, ¿no? El distanciamiento, el uso permanente de la mascarilla, el lavado de manos, ¿no? Evitar las reuniones sociales, las reuniones familiares. Es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar la salud y cuidar la salud de nuestra familia y de nuestro entorno. ¿Dentro de su persona le ha habido algunos casos que se han contagiado? Ha habido, sí, infectados dentro del equipo de Diremic. Claro, porque ellos salen a campo talín, pero, ¿no? Claro, pero no, digamos, por un tema de infección en el trabajo, ¿no? Ah, no, bueno, ya ha sido temas personales, familiares, seguramente. Así es. ¿Y cómo están ellos? ¿Se recuperaron? Sí, gracias a Dios. ¿Siguen de repente en su cuarentena? Gracias a Dios se encuentran bien. Algunos aún realizan un trabajo remoto en casa, ¿no? Muchas gracias, directora, por atendernos. A ustedes. Gracias, buenos días. Gracias. 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 Gracias.